Yo tengo un pana que tiene una novia, pero ella se agarra con otro pana mío Y no sé ni qué hacer, mejor me quedo callao Porque si hablo me voy a meter en un lío Yo tengo un pana que tiene una novia, pero ella se agarra con otro pana mío Y no sé ni qué hacer, mejor me quedo callao Porque mejor me tengo un lío Yo le dije al novio, loco esa tip es mala, y él me preguntó que por qué yo lo decía Se me ocurrió decirle que que se le ve en la cara, y me pidió que la conociera antes de juzgarla Ay si él supiera, la conozco de más, quisiera decirle esto pero no sé qué va a pasar Contarle que ella se agarra con otro por detrás, pero no puedo porque ese otro es mi pana Yo le dije al pana, somos todo el bloque, contigo salgo de día, con él yo salgo de noche Y no me digas mi disque que tú no lo conoces, si a veces nos juntamos todos y hacemos un bonche Me dijo que sabe que está mal, pero es que está enamorado Que sea la mujer con la que siempre ha soñado Pero yo soy pana de los dos, ponte en mis zapatos loco, estoy involucrado Ay yo tengo un pana que tiene una novia, pero ella se agarra con otro pana mío Y no sé ni qué hacer, mejor me quedo callao Porque si hablo me voy a meter en un lío Ay yo tengo un pana que tiene una novia, pero ella se agarra con otro pana mío Ay no sé ni qué hacer, mejor me quedo callao Porque me voy a meter en un lío No llevo vida ajena, pero a veces me incomodo Como se burla de los dos y los trata como flojo Pero ella llegó a su límite, un día nos quedamos solos Y porque ellos no estaban, hasta a mí me picó el ojo Ay pa' que llame al novio, hay que hablar de Rocío Y de camino a casa, pase a buscar pana mío Estaba dispuesto a decirle todo Y estaba medio arrepentido Pero fuck it, ya vamos a terminar con este día Ay ustedes los dos son bacanos, yeah Conmigo siempre han sido fiel Ay lo quiero como mi hermano Imagínate nos vimos crecer Los dos son bacanos, oh 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 Conmigo siempre han sido fiel Ay ustedes los dos meten mano Ay yo Ay meten mano con la misma mujer Mierda, loco, tantas mujeres en este mundo, y estos molletos se meten con la misma mujer. ¿Qué estaba yo supuesto hacer? BBRM. Yeah. No. Yeah. Okay.